Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito no, bajo al agua de día De noche poco a poquito y en tus brazos vida mía Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte en la orejita y morderte los cachetes ¿Quién te manda a ser bonita que hasta a mí me compromete? Quisiera ser perla fina de la corona de España No te vayas al color que también la viste en caña Lo trigueño es lo mejor que lo blanco tiene mañana Le pregunté a una bonita que si me lavaba el paño Y me contestó la indina si usted quería hasta lo baño Pero muy de mañanita porque tarde le hace daño Me subí al cerro más alto para devisar los planes Donde riscan aguilías no rifan los gavilanes Y las nahuas amarías aunque se pongan holanes Voy a ser una barata y una gran realización Las viejitas a cuartía, las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos y las suegras de pilón Ya con esta me despido pero pronto doy la vuelta No más que no libre Dios de una niña mosca muerta De esas que hay, no, no, por Dios Y hasta se van a la puerta